En el siguiente vídeo lo que quiero es haceros llegar o dar a conocer algunas características de la biología del maíz que tengo cultivado en mi huerto para, como ya sabéis, obtener maíz para palomitas. El maíz pertenece a la familia de las caraminias, al igual que el trigo, la cebada. Es una planta monoica. ¿Qué quiere decir monoica? Pues que en el mismo pie, en la misma planta, podemos encontrar flores masculinas y flores femeninas, eso sí, separadas por una distancia. En la parte superior vamos a poder encontrar las flores masculinas que habitualmente se denominan penachos por los agricultores. Las flores femeninas se encuentran a lo largo de la planta, como podéis observar, y se encuentran protegidas por unas falsas hojas que se denominan patas. Estas patas protegen a las flores femeninas contra los fenómenos adversos que vienen del exterior. Las flores femeninas pueden poder ser fecundadas, puesto que se encuentran mediante esa protección aisladas del exterior, y para permitir que se fecunden por el polen masculino, emiten estos estilos o estos pequeños tubitos que llegan al exterior y sobre los cuales se va a depositar el polen masculino y va a fecundarse a su vez la flor. El estilo va a variar de color a medida que va cumpliendo su función, encontrándose un color claro, como podéis apreciar aquí, en el momento en que comienza la fecundación, en que están iniciando su función, llegando a cambiar de un color más clarito a otro más oscuro, hasta llegar a un tono prácticamente rojizo bastante oscuro, granate, síntoma que delata que su función ya ha terminado, puesto que la flor ya ha sido fecundada. Una vez que la flor se ha fecundado, comienza a formarse lo que vamos a denominar mazorca. La mazorca, que seguro que conocéis, es parecida a esta que tengo aquí, que no se corresponde con esta variedad, pero prácticamente es igual o similar. Dependiendo de las características del grano, pues vamos a encontrar unas mazorcas de una forma diferente a otras. Pero, en general, la disposición de cada flor, que va a contener cada grano de los que podemos observar, es longitudinal, en líneas, a lo largo de esa mazorca, y siempre rodeando a toda la parte central, que habitualmente se denomina zuro o pirulo, y que tiene una consistencia esponjosa. El maíz, yo lo tengo en mi huerto, para obtención de maíz para palomitas, como aperitivo, pero es un producto que se cultiva para obtención de pienso, para obtención de etanol, como combustible, para obtención incluso de fibra vegetal, etcétera. Espero que con este vídeo conozcáis muchísimo mejor, la planta del maíz, un cultivo que podéis establecer en vuestro huerto, con bastantes fines, como me habéis oído, y espero que esto os sirva para conocerlo un poquito mejor. Un saludo, y hasta el próximo vídeo.